Si tengo celos de ti Yo tengo celos de ti Porque te quiero Si tengo celos de ti ¿Por qué negarlo? Si es que te quiero Negarlo al mundo sería Negar que tengo un corazón Si tengo celos de ti Yo tengo celos de ti Porque te quiero No hay un ser que no te quiera Que no suspire por ti Que no delire Ni hay un ser que no te mire Sin que no sienta Amor por ti Si tengo celos de ti Yo tengo celos de ti Porque te quiero No hay un ser que no te quiera Que no suspire por ti Que no delire Ni hay un ser que no te mire Sin que no sienta Amor por ti Amor por ti Si Si Tengo celos de ti Yo tengo celos de ti Porque te quiero No hay un ser que no te quiera No hay un ser que no te quiera No hay un ser que no te quiera Ni hay un ser que no te quiera No hay un ser que no te quiera